¿Vale? Nada de moverla. Es un trabajo tranquilo, relativo. No hacen ni asesinatos, no hacen nada, al menos que yo sepa por ahora. Solo se encargan de plantar, recoger y vender. O sea que prácticamente son agrícolas y poco más. Sí, pero a mí lo que me interesa es quién le recoge la mercancía y dónde la lleva. Ah, está. Tenga mucho cuidado. Si se enterran de que esté con nosotros, ya sabe lo que le puede ocurrir. Ni siquiera sabe de la existencia de lo nuestro. Eso está bien. Y si me ven con ustedes, ¿qué puedo decir? Estamos hablando de negocios de Yahoo. Probablemente... Alguien me ha dicho... Bueno, creo que me lo dijo Víctor, de hecho. Eh... O sea, Víctor no... Perdón, Winston. Por el momento me has asustado, digo, yo soy Víctor. No, no, Winston. ¿Qué digo? Winston me dijo, creo, recordar que usted se va a quedar con la mina. Sería bastante normal que yo, escaso de metal, hablase con nosotros de negocios. Y si, por ejemplo, nos hicieran ahora, simplemente estamos cazando. Es una buena manera de desestresarnos mientras hablamos de negocios. Es cierto, es. De hecho, desde donde yo vengo, normalmente casi todos los retos se cierran durante una casa. Oh... Se cae del gato. Puto. Anda. Eso es otro gato y no es tuyo. Eso estaba pensando yo también. Lo que hemos visto corretear era otro gato o un coyote. Lo que habéis visto corretear era un coyote. Ah. Sí. Es que hemos visto un gato y algo muy cercano que se parecía. Está comiendo un poco de carne, Kiron. Un poco más y nos trae un cuerpo. Vamos, Kiron. Piénsala, piénsala así. Todavía no es lo suficiente grande como para ser del todo letal. Los clavos y los gatos no nos llevamos bien. Ahora mismo como mucho juega fuerte con Mandibull. Pues, lo dicho. Entonces... Métase haciendo eso. No se preocupe. Y... Irremos hablando. Véase por carta o por telegrama. Según. Sí. Ya os comentaré. Y si... Se mete... Indaja de más. Y sospecha. Solo por telegrama o carta. No se acerque. Por si acaso. Ya lo sé. Ya lo imaginé. No se preocupe. Simplemente son los típicos avisos. Ya... Ya me comprende. Incluso hablando con profesionales hay veces que es mejor recordar las pautas. Sí. A ver si sacamos el nombre. Me interesa bastante saber a quién. No lo puedo llegar a la imagen. No. No tengo claro si quiere ir a... No sé qué quiere hacer. No hay niña. No hay niña. No hay niña tampoco. Por lo que sea, por aquí tengo un mal recuerdo. Un mal recuerdo. Yo sí R. Yo tengo esta zona con la Mal cortar. Él langta en Cile. Es que digamos, que se está jugando con cuerdas, y luego pues P Lorenza. Estábis jugando con cuerdas. Laal cual si me quieres atar solo tienes que pedirlo porque iba a querer atarte fue ese día ya me acuerdo si, ese es consciente de que estoy lo suficiente cerca y ciertamente opino igual si, si supieras lo que hizo creo que vomitarías sabe, prefiero no saber creo que se saca sola diciendo de que te estabas ahogando asi, si, 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 aah, no saber y si, aah, prefiero no saber quiero un kill no se esta en peligro? es que se ha puesto un alerta Ah, pues que se ponga en una alerta y justo escuche a un oso, es... Escuchalo vos. ¿Qué pasa? A ver, el lobo no será tan tonto como para tirarse en agua a lata, ¿no? No creo que llegue. Ah, mía. Si piensan un poco como aquel cerro que se está acercando. Si piensan un poco como aquel cerro que se está acercando. Ah, mía. Ah, mía. Ah, mía. Ah, mía. Un cerro. Ah. Qué broma, ladrón. ¿Puedes salir? No. 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 No, ni. Por lo que sea. Pero a ver si se disipa la niebla y como no se ve la botana La rutina, acércate que no me apetece tragar hielo Es una buena chica Que poco equilibrio tienes Lo suplemento con puntería Que es lo que veo Quiere comer el zorro? Yo se lo traigo si lo quiere Es que se ha puesto en modo ataque por un momento, no se si lo has visto Ya me he cagado por un momento Por eso digo, no se si quiere el zorro de a lo lejos Es normal que esté tan lejos Algo hay que no lo hace Quiero que me encontro ¿Qué hay? No hay nada Para ti Ah, perfecto No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ya se está disipando mas o menos la... Eh, pues yo veo menos que antes, pero si usted lo dice, yo le sigo. Pues fíjese que yo veo más que antes, eh. Esa era la falta de visión, que me hace ver más. No, 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 no. No, eso está bien. Eh, eso está bien. Gracias. ¿Entonces ustedes se conocieron trabajando? ¿Qué? ¿Entonces ustedes se conocieron trabajando? Sí. ¿Ellamina? ¿Disculpe? ¿Ellamina? No, no. Se podría decir que estaba escribiendo un libro. ¿Escribiendo un libro? Ya. Me gusta relatar historias. Interesante. Entonces estuve pensando y dije ¿Las mejores historias dónde están? ¿Las mejores historias son de dónde? ¿Las mejores historias? Depende de a quién le pregunte. En este libro, en lo personal, opté un poquito más por el... ¿Cómo decirlo? ¿La criminología seria? Entonces la mejor forma de saberlo era acercarme a los argentes. ¿Así es como conocí al señor Finn? El señor Finn lo conocí porque cuando llegué aquí fue el único que me ayudó. El señor Finn tiene pinta de ser alguien muy amable, ciertamente. Desde ese día ha pasado mucho tiempo con él y la verdad es que es una persona maravillosa. ... ... ... ... ... Hay veces que no sé exactamente por dónde... ... 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 El perro es... es alguien ciertamente amable. Amigos de sus amigas e incluso a veces de sus enemigos. Sí. No busca demasiado conflicto, a decir verdad. Siempre busca la forma de remediarlo. Aunque no sé por qué me da, que eso tarde o temprano le saldrá claro. Bueno, hay gente que no se puede remediar de forma pacífica. Ya sabes lo que se dice. Más cerca a tus amigos, pero más cerca a una total enemigo. Nada, el problema es cuando el enemigo de repente aparece en 50 más. No sé si me entiende. Hay enemigos que es mejor acercarse, pero ver de lejos. ¿Han ido ustedes a... a la joyería? Eh, no. No sé qué pasa. Evidentemente joyas, pero ya me entiende. Un día de esto puedo acercarme y comprobar. Hoy quizá no, pero mañana no lo descarto. De todos modos tendré que ir. Me encerra un potencial cliente. Después de todo. Entonces usted era escritor. Bueno, y supongo que es escritor. Eh, nié. Te sigo escribiendo historias de vez en cuando. En mis ratas libres. Es... es interesante. Sobre todo cuando... Tiene en cuenta que... Bueno. Dejémoslo en que este condado tiene cientos de historias. Si sabe dónde indagar. Yo... mi padre era cazador. Te enseñé un poco el oficio. Luego... Me reclutaron. Para la guerra. Fui. Y... bueno. Hice alguna cosilla por ahí. Luego lo dejé y me vine de España aquí. No me comprendo. A ver... Una vida ciertamente... Curiosa. Si. Curiosa. Por así decirlo, ya me entiendes. Yo siempre digo que tenemos que dar gracias por estar vivos y un poco más. Están mirando la casa que dijo Huaca que le iba a comprar por lo de los lobos. Así es, lo tenemos que olvidar. Sí, tiene pinta de que se habrán olvidado. Sí. ¿Gorkas de la Orden? No, 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 no. Y no sé, no tienen que saber absolutamente nada sobre ello. De la Orden solo estamos nosotros y fin, supongo. Por el momento. Y por lo que tengo entendido, su familiar, Jack, al futuro quizás. Jack? Al futuro, sí. Sí. Pues eso. Por el momento solo estamos nosotros. Jack estuvo conmigo cuando Finn nos reclutó. No comprendo. Está bien saberlo. Sí que es cierto que hay mucho por hacer, pero antes de seguir el reclutamiento hay que decir que tenemos buena base. Barrios sin negocios, entre ellos el armamento, los caballos y lo más importante, la minería. El armamento está suplido. Y si no está suplido, no se preocupe que ya me ocupo yo de ayudarle. Solo falta el metal. En cuanto tenga suficiente metal y suficiente un poco de todo, estará todo listo. Pondremos hacer lo que queramos con la almería. Por mi parte, en cuanto vea como se hace, tendremos seno ilimitado. Así que... Si necesita ayuda con eso, ya sabe. Sí. Simplemente comunícalo. Es agresivo. No sé qué le pasa a este tan agresivo. ¿Qué le pasa? Venga a correr. Pues lo dicho, entre los tres tenemos toda la industria importante.